Hola amigos de Arriba Corazones, el día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de las celebraciones del Día del Niño. Mi nombre es Fabián Navarro y soy encargado de la sección de Historia de este programa. Después de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente se circunscribió a Europa, muchos niños quedaron desprotegidos o huérfanos en aquellos países que participaron. Por ello, comenzó la preocupación de diferentes organizaciones, como la Organización Save the Children, encabezado por Eglantina Jeb, que junto con la Cruz Roja Internacional comenzaron a promover la protección de estos infantes que habían quedado sin la misma después del conflicto bélico. Comenzaron a promover con los diferentes gobiernos la Declaración de los Derechos de los Niños, la cual se logra en Ginebra, Suiza, en el año de 1924. Y ya para el año de 1925, el día primero de junio, es el primer día que se celebra ya en varios países a nivel internacional, el Día del Niño. Posteriormente, en 1952, la Organización de Estados Americanos y la UNICEF hacen la Declaración de Principios Universales de los Derechos de los Niños, el 12 de abril de ese año. En 1954, la ONU ratifica este tratado y declara que se celebra en todos los países pertenecientes a este organismo el Día Universal del Niño. Cada país escogerá la fecha a celebrar. Ellos lo celebran el 20 de noviembre hasta la fecha. Después, en 1959, se vuelve a refrendar la Declaración de los Derechos Universales de los Infantes y se van adhiriendo más países a esta celebración y algunos van cambiando la fecha, como en el caso de México. En México, el primer año en que se celebra el Día del Niño es en 1924. a instancias del presidente Álvaro Obregón y del secretario de Educación José Vasconcelos y se elige la fecha del 30 de abril para dicha celebración. Sin embargo, como dato curioso, se dice que en una notaría de Ciudad Victoria, Tamaulipas, existe un documento que está fechado en el año 1920 y que dice que el 8 de mayo de 1916 fue la primera celebración del Día del Niño en México en Tantoyucan, Veracruz. Este dato no está corroborado, pero es un dato curioso de las celebraciones del Día del Niño. Gracias por acompañarnos ahora desde casa. Estamos a sus órdenes en nuestro Facebook, Favo Navarro, o en nuestro correo, favonavarro.culturagdl.gmail.com y por favor, quédate en casa, pero si es necesario que salgas, sigue las reglas de seguridad cubriéndote la boca con tu cubrebocas y guardándolas a la sana distancia. Muchas gracias, hasta la próxima. Historia